¿Qué es la noticia que circuló en Puerto Esperanza? El parte médico, el informe policial, dice que el cuerpo de la víctima presentaba lesiones contusas cortantes en el rostro. Una lesión contuso cortante de gran tamaño y profunda que comprometía los vasos, la vía aérea, en la cara anterior del cuello y región lateral, lesiones contusas cortantes en su mano izquierda. Además se presenció sangre en la zona genital con un tiempo aproximado de fallecimiento de 6 a 9 horas antes del hallazgo del cadáver ocurrido cerca de las 5 de este jueves. Ese es el lugar donde fue encontrada esta chica. Al lado estaba una mochila fabricada de tela de jean con sus útiles. Y lo que estaban buscando fue tal la dimensión del asesinato de Lieni Itatí Piñeiro, este estudiante de 18 años que iba a la escuela nocturna. Aparentemente lo que está investigando la gente de la policía, eso se va a saber en algunos días, se retiró antes. Obviamente están cercando su círculo íntimo. Y hay un dato que es espeluznante. Según los últimos datos, habrían encontrado el celular. Le digo habrían porque todo es información y partes que podemos conseguir así por separado. El celular en sus partes íntimas. Fíjese la locura, no hay otra expresión en esa situación que se planteó en una localidad que es muy pero muy tranquila. Que se despertó con este horror en esa localidad cuando empezaron a enterarse del hallazgo del cuerpo de esta joven de 18 años que, bueno, ya le decían en la primera parte, fue golpeada, abusada, antes de ser asesinada. El caso policial de la provincia de Misiones el día jueves. El otro caso policial, y cambio rapidito y descomprimo un poco la situación porque yo sé que debe ser estresante escuchar ese tipo de informaciones y de noticias en la provincia de Misiones, tiene que ver con este hombre que fue detenido en Garupá. Recuerda usted, le habíamos contado con Germán. Es un señor que fue denunciado en el 9-11 por golpear a su esposa, una mujer de 27 años, y la policía cae en el lugar y cuando está yendo la gente a hacer la detención de este personaje, terminan dándose cuenta que era requerido por la justicia en Buenos Aires. Pirata del asfalto, llamémoslo así. El hombre venía cada tanto, cada tanto a la provincia de Misiones, había comprado la casa al contado en Garupá, y también surgió su vinculación en el caso Candela. ¿Cómo fue la vinculación en el caso Candela? Recuerda usted esta nenita que también fue asesinada y que conmocionó también a los medios porteños, y a todo un grupo que todavía no se sabe muy bien qué es lo que pasó. El hombre estuvo demorado en algún momento por pertenecer al círculo íntimo de uno de los que fue sindicado como autores o principales sospechosos en el caso Candela. Y después fue liberado, en este caso, por otras causas que tiene este señor, y fue requerido y ya partió hacia Buenos Aires y se hacen cargo de la causa estos juzgados que lo estaban buscando. Tenían pedido de captura y habían, con pedido de captura y todo, fíjese el detalle, que no es un mínimo detalle, comprado una vivienda, había invertido en esa vivienda, había comprado el contado, y andaba dando vueltas por la provincia de Misiones. Yo decía que es llamativo, es el segundo caso que conocemos gente de otras provincias que se radica también en Garupá. Evidentemente resulta atractivo a mucha gente que delinque, porque encima este señor tiene el antecedente de irse, quedarse 15 o 20 días e irse dos o tres meses. Y volvía cada tanto a la ciudad de Posadas. Así que ya fue puesto a disposición de la justicia en Buenos Aires este personaje que andaba dando vueltas por la provincia de Misiones.